Atención, bloqueo, cancelado. Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, yo estoy con un video comentado de Dune, el esperado regreso de un mito de los videojuegos de acción, que se producirá el trece de mayo, playstation cuatro, keyboard one, y PC, y del que se está celebrando este fin de semana una beta cerrada, que ya hemos podido probar, y que sirve para hacerse una buena idea de lo que va a ofrecer el multijugador competitivo, que además de una elaborada campaña para un jugador, y un editor de mapas que tiene una pinta muy prometedora, pues esta va a ser el tercer pilar del juego, el modo multijugador competitivo, que nos ha gustado muchísimo, por lo que hemos podido probar hasta el momento. ¿Y por qué nos ha gustado tanto lo que ofrece Dune? Pues sobre todo porque se diferencia actualmente de la mayoría de los shooters que hay en el mercado, no se parece en nada a Call of Duty, a Battlefield, a cualquiera que que podáis pensar. Es algo muy similar a lo que ofrecían los shooters multijugador de finales de los noventa, principalmente a dos, Unreal Tournament y Q3 Arena, que se lanzaron en el noventa y nueve, y que bueno, fueron un exitazo, y los que somos ya un poco más talluditos, los disfrutamos muchísimo, tenemos un grato recuerdo, y desde entonces, bueno, pocos juegos han recuperado exactamente ese espíritu. No digo que no los haya habido mejores, pero no iguales. Y lo bueno que tiene este nuevo Doom, es el hecho de mirar al pasado, de traer de idea de vuelta ese espíritu, tan frenético, tan dinámico, no tan importante las cosas que son actualmente que están muy de moda, como las rachas de baja, personalizar las armas, y un montón de desbloqueables y demás, sino más bien el hecho de ser un juego arcade, accesible en un principio, pero luego con una gran profundidad, lo que se suele decir de fácil de jugar, pero difícil de dominar. No se ha limitado solo a traer de vuelta ese espíritu de Q3 Arena, sino que además aporta un montón de novedades y de ideas nuevas que no estaba en aquellos juegos. Por ejemplo, ya estáis viendo que tenemos un doble salto, algo que está muy de moda en los shooters, que empezarán a meter como elementos o movimientos de parkour, y luego una gran cantidad de ideas. Algunas molestarán a los puristas, quizás, como son las ejecuciones, o como es el hecho de que aparece un demonio por ahí por los escenarios, que le daba, yo creo, una gran espectacularidad a los combates y un gran dinamismo, pero que a lo mejor si eres muy purista y querías el regreso de Q3 Arena, pues te va a decepcionar el hecho de que hay algunos elementos que rompen un poco con la pureza de las mecánicas, pero tampoco es que ID Software haya querido hacer un remake de Q3 Arena, simplemente han querido ofrecer un modo multijugador a Doom, muy elaborado, muy muy divertido y que tiene su propia personalidad. ¿Por qué las partidas de Doom son tan dinámicas? Pues gracias a una serie de pequeñas ideas que todas juntas hacen, que aquí esto de quedarse quieto en un sitio, intentar campear, no tenga ningún sentido. Para empezar, tenemos puntos de salud. Estos no se recuperan con el tiempo, entonces tenemos que coger objetos que nos recupere la salud. También tenemos puntos de escudo. Esto siempre empieza en acero con cada partida, con cada reaparición. Entonces conviene moverse por el escenario e ir recogiendo esas plaquitas verdes que que vais a ver por todas partes que sirven para aumentar el escudo. Son detalles que te obligan a estar en constante movimiento. También hay armas especiales que aparecen de vez en cuando, potenciadores de velocidad, de daño multiplicado por cuatro y también la reliquia que nos convierte en un poderoso demonio que nos hace que seamos una máquina de matar, somos totalmente letales. Y entonces, pues bueno, conviene estar en constante movimiento, no parar ni un segundo para coger todos estos iconos y objetos que nos dan una serie de ventajas, tanto para recuperar salud como para coger armas especiales o todo tipo de potenciadores. El propio diseño de las armas ya es bastante peculiar. Ahí estáis viendo con el lanzamisiles, como si no tienes cuidado, te puedes matar a ti mismo. Así que hay que utilizarlo con cabeza. Y la gracia también del juego es que llevamos equipadas dos armas principales y para cambiar de arma el botón es el R1 o RB. ¿Por qué han puesto este botón tan a mano? Nos están diciendo con esto que hay que cambiar de arma. No vale estar todo el rato jugando con la misma. Algo muy típico en otro shooter, que cogemos un rifle de asalto que nos gusta y ya estamos constantemente jugando con ese. Aquí, dependiendo de la situación, hay que coger un arma u otra. Por ejemplo, el lanzamisiles está muy bien para espacios abiertos o espacios amplios, pero si nos metemos en un pasillo, en un lugar reducido con el lanzamisiles, pues no va a pasar lo que habéis visto antes, que nos podemos matar a nosotros mismos. Entonces para espacios reducidos, conviene por ejemplo equiparse la escopeta, que es muy poderosa a corta distancia. Entonces hay que estar alternando constantemente entre diferentes tipos de armas. Y aquí estáis viendo que he cogido la reliquia del demonio y que te transformas en este bicharraco que puede planear por el escenario, lanzar dos misiles y bueno, eres una auténtica máquina de matar. Lo gracioso de esta reliquia es que si nos matan estando convertidos en demonio, la puede coger otro jugador, ya sea de nuestro equipo o del equipo contrario. Entonces a veces te puede ocurrir que si consiguen matar a este demonio, pues rápidamente puedes coger la reliquia y transformarte en él. Aunque ya os digo que no es fácil matar a un demonio, sobre todo si estás solo. A lo mejor en equipo, con unos compañeros sí que puedes matar a un demonio, pero jugando solo es muy complicado. En esta beta solo hay disponible un demonio, pero en el juego final, por lo que he visto, va a haber unos cuatro demonios diferentes con distintas características. Más rápido, menos rápido, que pueden volar con una gran armadura. Así que yo creo que le dan una dinámica a los combates, que está muy bien, aunque a lo mejor a los más puristas, a los que buscaban que volviera el espíritu de Quake 3 Arena puro y duro, que no variara en nada, pues se puede sentir decepcionado con esta serie de pequeñas ideas y de elementos, como son las ejecuciones, como son los demonios, que aportan un toque de originalidad y que a mí me parece que están bastante bien medidas y que no rompen el juego en ningún caso. Pero sí que entiendo que quien quisiera un remake puro de Quake 3 Arena, pues a lo mejor se puede sentir un tanto decepcionado. Los escenarios son bastante verticales, tienen cierto plataformeo, como estáis viendo aquí, te colocan los objetos con un poco de mala leche y eso te obliga a tener que dar saltos peligrosos, que te pueden empujar a caer al vacío y morir. Pero tengo que decir que la jugabilidad, lo que es el control, me parece impecable, se controla muy muy bien y con este pequeño doble salto, siempre puedes corregir en el aire si has hecho un salto equivocado y te puedes mover con una gran ligereza y destreza por el escenario. Ya veis como te agarras a cualquier elemento y bueno, hace que moverse por el escenario sea un placer. A veces parece casi un juego de plataformas de lo bien que se controla. Luego evidentemente los 60 fotogramas por segundo ayudan muchísimo a que la jugabilidad sea frenética y muy fluida. En definitiva, pues ya lo comprobaréis si sois jugadores habituales de shooters, que tiene una jugabilidad muy muy buena y que aparte también, si no os interesa demasiado el modo multijugador, si lo que os llama la atención del nuevo Doom es la campaña, como a mucha gente, porque es lo que a muchos de nosotros más nos apetece, pero después de probar el multijugador te hace que incluso esperes con más ganas todavía la campaña para un jugador, porque el control es tan bueno, el juego se mueve tan fluido, se ve tan bien, que esto no hacer más que mejorar la campaña para un jugador, así que yo personalmente le tengo muchísimas ganas y tengo unas ganas enormes de eso, de poder probar la campaña en modo historia. Aquí va a salir una de las armas que reaparecen de vez en cuando en el escenario. Este se llama el fusil Gauss y bueno, como vais a ver, de un solo disparo revientas a los enemigos, además tiene una mira de apuntado especial y son algunos de los elementos, como decía, que está muy bien conseguir porque te da una gran ventaja y que te impulsan a tener que moverte constantemente por el escenario para poder cogerlos. Como veis aquí, contra un demonio no hay nada que hacer, está prácticamente perdido, así que más vale huir y no quedarse mucho tiempo junto a él. Y esto que habéis visto aquí es una de las ejecuciones. ¿Cómo se realizan? Pues cuando a un enemigo le hemos debilitado lo suficiente, se pone como en color dorado o amarillo, y esto nos indica que realizando un golpe cuerpo a cuerpo, apretando el stick derecho, podemos realizar la ejecución. Son muy espectaculares y vistosas, puede pensar más de uno, que a lo mejor ralentizan un poco la acción con esa animación, pero lo cierto es que no son demasiado habituales, no es tan sencillo hacerlas, así que de momento no creo que que desentonen para nada. Veremos también en la campaña, que ya visteis en la presentación en E3, cómo puedes coger a los enemigos, a los monstruos y hacerles todo tipo de perrerías con este tipo de ejecuciones, pero yo creo que que está bien implementadas en el multijugador y en ningún momento estropean la la fluidez de y al ritmo de la partida. Otro detalle que tiene el juego son los módulos de pirateo. Cuando terminas una partida, además de los clásicos puntos de experiencia que te sirven para subir del nivel y para desbloquear algunos objetos de apariencia y demás, consigues estos módulos de pirateo que se pueden equipar cada vez. Esto es un potenciador de velocidad. Aquí, como lo veréis, me muevo muy rápido. Y como decía, los módulos de pirateo se pueden equipar cada vez que reapareces y son una serie de ayudas bastante curiosas. Por ejemplo, que durante 60 segundos, veas el tiempo de reaparición de los objetos, que cuando te han matado, puedas ver durante un tiempo al jugador que te mató. Lo puedes ver a través de las paredes, como para intentar hacer una una venganza, una revancha. Son una serie de ayudas que no son determinantes, a lo mejor un 5% de escudo más. Son detallitos así, pero bueno, los vas consiguiendo estos módulos de pirateo y cada vez que reapareces, pues te equipas uno. Y no sé, son un añadido curioso que creo que no están de más. Aquí, por ejemplo, veis placa blindada, más 10 de armadura durante 120 segundos. Además, lo curioso es que cuando te equipas un módulo de pirateo, cuando lo activas, si te matan con el puesto, no lo pierdes. Si, por ejemplo, quedaban 20 segundos de ese módulo de pirateo, la siguiente vez que vayas a reaparecer, tienes todavía esos 20 segundos. Es un detalle bastante curioso, porque a lo mejor ha habido en otro juego multijugador, que activas una de estas ayudas, te matan, y ya la has perdido, y te da un poco de rabia, porque tiene la sensación de que la has más gastado. Pero aquí no, aquí tienes unos segundos, y estos se respetan, aunque te maten. Como comentaba, cada vez que acabas una partida, desbloqueas una serie de objetos, y aquí estoy viendo las opciones de personalización. Puedes desbloquear cascos, torsos, armaduras para el brazo, las piernas, pues diferentes diseños, formas, colores, así cada jugador va a ir pudiendo darle su toque personal al personaje, con todo este tipo de desbloqueos. Que no modifican la jugabilidad. Si que en los primeros niveles tienes que desbloquear las armas, pero no sé si es al menos casi todas las armas. El juego no se va a basar en eso, en desbloquear armas, o accesorios para las armas, sino más bien todo lo que desbloqueas son cosas un poco para personalizar al personaje visualmente, pero que no cambien la jugabilidad. La jugabilidad de base va a ser la misma prácticamente desde el principio. Puedes realizar un montón de ajustes en los colores, en el desgaste de la armadura, el color secundario, la verdad que es bastante más versátil de lo que yo me esperaba, no esperaba tantas opciones de de colores, de brillos, de matices, y sí que te permite hacer o diseñar un personaje a tu gusto, en lo que es el el aspecto. Incluso la la luz del casco también puedes personalizarla, aquí estoy viendo detalles como la mugre de la armadura, que esté más o menos desgastada o sucia, también los arañazos que tengan la superficie metálica, así que bueno, ya lo hemos visto en la beta que que los jugadores casi no te encuentras a dos iguales. Y aquí también tenemos las burlas, que bueno, es un pequeño detalle que puedes llevar equipadas cuatro burlas a la vez, en cada una de las direcciones de la cruceta digital, y bueno, pues son todo tipo de chorraditas, de bailes, de gracietas, para hacer un poco el payaso. Aunque no hay demasiado tiempo en una partida de una, ponerte a hacer estas cosas, porque mientras te puedes hacer un gesto de estos te pueden reventar la cabeza, pero bueno, ya veremos qué uso le le hace la gente. Y este es el otro modo de juego que está en la beta, que se llama sendero de guerra, y es una zona que se va moviendo por el escenario, no para de moverse, y que tenemos que conquistar en equipo. Cuanto más segundos la tienes en posesión, pues sumas puntos, y tienes que alcanzar 200 puntos para ganar la partida. El concepto es muy sencillo, aquí veis las flechas que te indican la dirección hacia la que se está moviendo la zona. La zona la vemos en un icono, siempre a lo lejos lo vais a ver, que estaba ahí en color rojo, ahí está ahí abajo. Este sí, este es el icono que hay que seguir para conquistar la zona. Lo que las flechas te dicen es eso, es la dirección en la que se está moviendo. Qué peculiaridad tiene esto, aparte de que claro, que los dos equipos siempre van al mismo punto del escenario y se forman unas escaramuzas divertidísimas, también está la peculiaridad, yo creo que todavía no se ha dado cuenta mucha gente, que la runa demoníaca para convertirte en monstruo, también se está moviendo constantemente, al igual que la zona, pero se mueve en la dirección opuesta, entonces esto provoca un pequeño toque estratégico en el hecho de que tienes que decidir con los miembros del equipo, si te centras en coger la zona y defenderla con los seis jugadores, o uno o dos jugadores también, mientras está la zona en posesión, van a por la runa demoníaca, porque ya habréis visto que cuando estás convertido en este demonio, esto desequilibra las partidas completamente, eres un personaje poderosísimo, entonces tienes que estar un poco pendiente, además de poseer la zona para sumar puntos, evidentemente que es lo más importante, pero también estar pendiente de la runa demoníaca, de que no la coja el otro equipo o cogerla tú, entonces hay ese toque estratégico, de que no es los 12 jugadores constantemente en la zona, sino que también conviene echar un rato y desviarse para ir a recoger la runa demoníaca. He estado echando un vistazo a los modos de juego que va a incluir este nuevo Doom, y casi todos son bastante originales, y si no lo son, tienen ideas que los diferencian, por ejemplo hay un modo que es muy similar al baja confirmada de Call of Duty, pero luego te pones a leer sobre él y tiene detallitos que lo intentan diferenciar, se nota mucho que han intentado hacer algo fresco y distinto en todos sus aspectos, no se puede considerar ni que sea un Quake 3 Arena nuevo, porque hay un montonazo de cosas que lo diferencian, y luego no se parece a ningún otro shooter actual, tiene un montón de diferencias y de detalles, y yo creo que el hecho ya de ser una propuesta original y con tantas ganas de aportar algo distinto, ya lo hacen que sea muy interesante, que sea un juego muy apetecible, independientemente de que te guste más o no su multijugador, y que a lo mejor solo quieres el nuevo Doom por la campaña para un jugador, pero hay que reconocer que se lo han currado mucho con este multijugador competitivo, y luego si a eso le sumamos el editor de mapas, que te va a poder crear, que te va a poder permitir crear modos de juego, misiones, tipo horda cooperativas, vas a poder hacer de todo, y entonces hacen que esto sea un juego muy completo, mucho más de lo que a lo mejor nos podíamos esperar. A mí me ha convencido muchísimo el multijugador, no sé cuántas horas le dedicaré, pero está claro que es muy divertido y que unas cuantas horillas le vas a echar, aunque el motivo principal de compra pueda ser la campaña para un jugador, que veremos cuánto dura y qué tal está, yo tengo muchísimas ganas de probarla, pero después de haber disfrutado del multijugador, tengo todavía más ganas de jugar a la campaña, porque creo que va a estar muy bien, va a ser muy espectacular, muy divertida, y viendo ya cómo se mueve aquí el juego y lo bien que se controla, creo que están todos los ingredientes preparados para que la campaña vaya a ser muy interesante. En definitiva, es un multijugador muy original y diferente, que no va a ser del agrado de todo el mundo, evidentemente, a lo mejor quizás a los jugadores más jóvenes que no estén acostumbrados a estas mecánicas, no les vaya a agradar, y a los que disfrutamos en su día de Unreal Tournament o de Quaid 3 Arena, pues sí que nos va a encantar, he visto todo tipo de opiniones diferentes en estas primeras horas, a gente que le ha encantado, a gente que no le ha convencido, pero yo creo que es lo suficientemente bueno para que se forme una pequeña comunidad de fieles, y yo vaticino que sí que va a funcionar bastante bien y que va a haber un montón de jugadores, al menos durante este año, para poder jugar, porque me parece un juego muy agradecido para echarse unas partidas rápidas y disfrutar con su propuesta arcade rápida y directa, y yo personalmente, al menos, sí que les voy a echar unas horas, me pasaré primero la campaña, que le tengo muchísimas ganas, pero luego sí que me dedicaré un tiempo al multijugador, porque al menos lo que he podido probar en esta beta me ha parecido divertidísimo. Queda ya muy poco para disfrutar del regreso de Doom, que se producirá el 13 de mayo, y esperemos que la espera haya merecido la pena, llevan un montón de años en desarrollo con este juego, ha habido reinicios, ha habido un montón de turbulencia durante su desarrollo, pero por lo que estamos viendo parece que les está quedando muy bien, y va a ser un shooter diferente, un shooter frenético, violento y muy muy divertido, y lo esperamos con muchas ganas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Glorioso! Defensor Perdiendo la zona Zona perdida Vengador Zona perdida ¡Gracias!